¿Alguien de la familia vino aquí? Sí, el señor Ahmed estuvo aquí. Y luego vino la señora Ashley. Esta noche en Amor de Contrabando. Dígame, tío, ¿qué diamantes? ¿Qué diamantes? ¿Dónde? No lo sé, mi tío. Es tu trabajo averiguar. Estoy... Estoy embarazada, Omar. Amor de Contrabando. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7. ¡Gracias!